Y los gobiernos departamentales de Santander y Antioquia unen esfuerzos para potenciar el turismo en el interior del país. Así lo manifestaron en una visita al pueblo patrimonio de Colombia, Barichara. El gobernador de Santander recibió la visita de su homólogo de Antioquia, el cual realizó un recorrido por Barichara, donde admiró y destacó la labor que se ha realizado por potencializar el turismo de la región. Nos complace que esté aquí con el doctor Luis Pérez, hemos trabajado en distintos proyectos, primero en la construcción y en la consolidación de la seguridad, en lo que tiene que ver en esos municipios hermanos, como son el nordeste antioqueño, de Puerto Berrío, de Yondó, toda la hermandad que tenemos por el río grande de la Magdalena. Manifestaron que existirá una integración entre municipios culturales y turísticos de Antioquia y Santander. Este es el escudo, bandera del departamento de Santander, como le decíamos, cuando existía el Estado soberano de Gran Santander, que era norte y sur. También recordaron al expresidente Belisario Betancur, quien llegó a vivir a Barichara, donde disfrutó de su belleza, paz y cultura. El señor gobernador de Santander empezara a preparar un homenaje muy especial para Colombia, desde Barichara y desde Amagá, con el fin de que ese nombre tan importante, ese hombre que creó tanta historia en el país como fue Belisario, le podamos hacer un gran homenaje entre estos dos municipios.